Los malos olores ya se han hecho parte de la vida cotidiana en Iquique. El olor a pescado podrido es literalmente la pesadilla de muchos y la molestia de todos. Y aunque el reclamo es recurrente, nadie parece hacerse cargo. ¿Sabía usted que la harina de pescado se puede fabricar con pescado fresco o putrefacto? ¿Y que no existe legislación que lo sancione por no ser un producto para consumo humano? Bueno, respecto al tema de los malos, respecto de los olores, no existe alguna normativa medioambiental que tenga que ver o que regule el tema de los olores. Ahí hay un vacío legal, no existe normativa de olores. La explicación es bastante clara. Los barcos hacen la captura y lo que demoren en llegar hasta la planta da igual, porque el proceso de la harina no pone límites de tiempo y si el pescado está en malas condiciones, el olor se esparce. Más se complica el tema cuando existe una veda, como la que rige actualmente para Tarapacá, que obliga a los barcos a pescar en otras regiones del país y demorarse tanto en llegar a puerto que obviamente el pescado llega podrido. Nosotros no tenemos esa obligación y sobre todo si este recurso es utilizado para transformación y no de consumo humano. Entonces no tenemos ninguna atribución legal para presionar a alguna empresa a decirle, mire, lo que usted pesca tiene que tener N días para poder transformarlo. Aunque se han hecho grandes esfuerzos para evitar la molestia de los olores, los años anteriores no se sentían las emanaciones porque la pesca era menor, lo que hace algún tiempo se reactivó y a eso debemos sumarle la elevación de las temperaturas ambientales. Hoy día las empresas están de cabeza viendo cómo controlar este asunto y hoy día es un episodio bastante más aislado, pero no es lo que era hace 15, 20, 30 años atrás que había en el olor a dólar, era bastante más profundo. El año pasado las pesqueras pescaron dos meses y medio, por lo tanto hoy día hubo una apertura en lo que es las vedas en estos periodos, en febrero y un poco ahora en marzo, con diferentes variedades de pescado. La anchoveta estaba en Veda y eso ha determinado que la actividad muchas veces entre los barcos y las industrias y en los procesamientos de repente se producen ciertos trasvasajes y eso provoca ciertas emanaciones. A pesar de todas estas explicaciones, a la población le molesta igual. Horrible, más que todo para los niños. Malo está sumamente mal este olor, porque cuando vamos a tener turistas bueno. Y ahora es igual, está volviendo el olor de antes, porque hubo un tiempo, unos años que pasó esto, y ahora está volviendo nuevamente. Por ahora, la veda de la anchoveta no solo influirá en que los pescados que se procesen en Iquique sigan contaminando la ciudad, ya que llegan podridos desde Antofagasta, sino que además, debido al vacío legal que existe, no permitirá que empresa alguna sea sancionada. Así es que no queda otra por el momento que aguantarse la putrefacción del ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!